El Ministerio de Ambiente y Energía prohíbe el plástico de un solo uso en las áreas silvestres protegidas. La directriz prohíbe el consumo, uso e ingreso de plástico a partir del 25 de febrero de 2021, seis meses después de su firma. Además, estipula que las áreas de conservación fortalecerán las acciones dirigidas a la gestión adecuada de los residuos sólidos al interior de sus instalaciones. Es importante señalar que no se afectarán las condiciones cartelarias previamente pactadas en contrataciones administrativas o permisos de uso anteriores y que estén vigentes al momento de la publicación de esta directriz, pero SINAC velará para que en las nuevas condiciones cartelarias sí se cumpla lo dispuesto por esta directriz. La prohibición incluye materiales tales como removedores como son los agitadores, pajillas, cubiertos desechables como tenedores, cucharas y cuchillos de plástico, vasos desechables, contenedores de alimentos de comida rápida, vajillas plásticas, bolsas plásticas no reutilizables, botellas plásticas desechables y envolturas que no son parte del producto final. Aplica a visitantes, investigadores, prestadores de servicios asociados, personas físicas o jurídicas que realicen actividades en el interior de estas áreas, a los funcionarios y en general al usuario que ingrese a las áreas silvestres protegidas.